... Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los medios de comunicación que aquí nos acompañan... ...y buenas tardes a todos aquellos que nos vean a través de los diferentes medios y las diferentes cámaras. Independientes por Boyullos se presenta hoy aquí para dar una rueda de prensa... ...para informar sobre un tema de vigente actualidad y de bastante importancia para el municipio. Queremos hablarle del próximo juicio que va a haber contra el actual alcalde... ...y otros miembros del Partido Socialista Obrero Español con motivo del recinto ferial. Hay que recordar que en este juicio actualmente están imputados... ...tanto el anterior alcalde del Partido Socialista, Carlos Sánchez, como el actual alcalde del Partido Socialista, Rubén Rodríguez... ...más otros siete concejales del PSOE. Y para ponernos un poco en antecedentes, porque no quiero hablar sin que la gente sepa a qué nos referimos... ...estamos hablando de un juicio que va por una construcción ilegal de un recinto ferial que se hace... ...gobernando el Partido Socialista en Boyullos, que nos costó a todos los boyulleros, que salió de las arcas municipales... ...y que nos costó más de dos millones de euros, que fueron dos millones de euros que se invirtieron en unos terrenos que no eran propiedad del ayuntamiento. Sí, aunque parezca extraño, el ayuntamiento invierte dos millones de euros, más de 300 millones de pesetas... ...en unos terrenos que no son de su propiedad, lo cual ya es un poco llamativo, ¿no? Además, en unos terrenos que para más INRI no se podía construir porque no eran terrenos urbanizables, eran terrenos con carácter rural. Además, se hace esa construcción sin presupuesto y sin consignación presupuestaria, con informes en contra de todos los técnicos municipales, etc. Además, durante el proceso de construcción hay una orden de paralización que el actual alcalde y el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista... ...pues la obvia y continúa con esa construcción hasta la terminación de ese recinto ferial. Y, además, hay que recordar a los bollilleros que por aquel entonces había un terreno comprado por el ayuntamiento... ...y ese sí era propiedad municipal para la construcción de un futuro recinto ferial. Que podría ser mejor, peor, nos podría gustar más, nos podría gustar menos, pero lo cierto es que se construye un recinto ferial ilegal en Bollullos... ...por el capricho de unos cuantos señores del Partido Socialista que en aquel momento, en el año 2006, gobernaban esta ciudad. Y para más INRI, porque es el colmo del colmo, después de habernos gastado 300 millones o más de 300 millones de pesetas... ...del dinero de todos los ciudadanos de Bollullos, además, cada año para poder celebrar la feria, tenemos que gastarnos 30, 40... ...según los propietarios, los cojamos mejor o peor porque lo tenemos que alquilar. Lo cual ya es paradójico total y llama la atención de hasta, yo qué sé, hasta los más pequeños. Que tú te gastes 300 millones de pesetas y que después para realizar una feria tengas que arrendar ese local o ese terreno... ...donde tú has invertido el dinero de todos los ciudadanos, eso es un poco llamativo. El ayuntamiento, cuando nosotros estábamos gobernando como Independientes de Bollullos, junto con el Partido Popular... ...presentamos una denuncia, por estos hechos que acabo de relatar, una denuncia en la que se pedían penas... ...por prevaricación, por un delito contra la ordenación del territorio y por desobediencia. Bueno, pues muy bien. Siete años han pasado de aquella denuncia. Siete años de instrucción de este juicio que se empieza, como digo, el viernes, este viernes de esta semana... ...que se va a empezar en el juicio oral contra Carlos Sánchez, Rubén Rodríguez, Chari Rosado, Mariola Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, contra nuestro alcalde actual, el alcalde anterior del PSOE y otros siete concejales. Pues bien, llegan las elecciones, nosotros, como digo, presentamos aquella denuncia, el juicio, la fase de instrucción... ...se continúa durante siete años y cuando llegan las elecciones y el actual alcalde, Rubén Rodríguez... ...se hace cargo del ayuntamiento, ¿sabéis una de las primeras medidas que toma? ...pues yo no sé si es por casualidad, yo creo que no, yo no creo en las casualidades... ...destituye al abogado que llevaba el caso, al abogado contratado por el ayuntamiento que llevaba el caso y contrata un nuevo bufete. Hasta ahí podría ser normal. Un alcalde tiene la potestad para contratar a un bufete de abogados. Pero ¿sabéis qué es lo que hace ese abogado que contrata el Partido Socialista y Rubén Rodríguez cuando se hace cargo de este juicio? Pues lo primero que hace es retirar o intentar retirar la acusación contra todos los concejales menos contra Carlos Sánchez. Sí, el abogado que paga el ayuntamiento, que el ayuntamiento se persona como acusación particular... ...lo que hace es retirar o intentar retirar del juicio para que no llegue a ser juzgado Rubén Rodríguez y los otros concejales. Y deja solo a Carlos Sánchez. Esto, cuando menos, yo lo entiendo un poco sospechoso. Lo voy a dejar así entrecomillado. Y así se lo hacía ver en una reunión que tuvimos el miércoles pasado con ese bufete de abogados... ...todos los representantes de los distintos grupos municipales en la corporación. Yo me pregunto, ¿el abogado de este bufete defiende a Rubén Rodríguez? ¿Defiende al ayuntamiento? Porque este bufete de abogados cobra del ayuntamiento. Con lo cual, se entiende que debería defender los intereses de todos los ciudadanos de Boyullos... ...y no defender los intereses de aquel que en este momento está ocupando el sillón del ayuntamiento. Pues yo creo que Rubén se podría haber buscado, si quería defenderse en este pleito, en este juicio oral que es el viernes... ...se podría haber buscado su propio abogado, haberlo pagado de su bolsillo, que se sentara allí y lo defendiera... ...y ya está. No. Lo que hace es que con el dinero que pagamos todos de nuestros impuestos, porque este abogado cuesta casi 3.000 euros al mes... ...con este abogado que contrata lo que hace es defenderse a sí mismo y a sus anteriores compañeros de gobierno del Partido Socialista... ...excepto a Carlos Sánchez. Que, como estamos hablando de feria, pues lo que hace es que lo dejan ahí como el muñeco de los pelotazos. Como eso es que estamos hablando de feria, pues lo intentan utilizar para que todos los pelotazos bañan a él... ...porque, como ya el PSOE lo echó, porque ya fue inhabilitado, pues a él lo dejan como culpable... ...e intenta exculpar a todos los concejales que en aquel momento firmaron para que ese recinto ferial se hiciera. Esto es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Independiente Provoillo... ...la actuación más grave que se ha visto en este municipio en muchos, muchos, muchos años. Que un alcalde imputado contrate un abogado, que lo pagamos todos los ciudadanos para defenderse él mismo... ...para quitarse de una causa, yo creo que esto es muy grave. Esto no tiene parangón y esto no tiene comparación con nada de lo que podamos haber imaginado... ...que serían capaces de hacer la gente del Partido Socialista. ¿Y sabéis cuáles son los argumentos que da el actual abogado que ha contratado al Ayuntamiento? ...porque así nos lo manifestaba a Lidia y a mí en una reunión que tuvimos el miércoles... ...pues fundamentalmente da dos argumentos. Primer argumento, el juicio está montado mal y se va a perder. Fijaros qué confianza me da a mí un abogado que yo contrata... ...ustedes imaginaos que estáis denunciados y vais a un juicio y tú contratas un abogado que te dice... ...no es que lo vamos a perder. Automáticamente, al minuto siguiente yo me hubiera buscado un abogado distinto. No. Este abogado dice que lo vamos a perder y bueno, que claro, que ante la posibilidad de perderse... ...pues mejor retirar a los imputados. Segundo argumento que da el abogado actual que tiene el Ayuntamiento. La Fiscalía solo ve delito en el anterior alcalde, no en los demás concejales... ...porque los concejales no sabían lo que firmaban. Yo le hice en esa reunión una comparación, digo, mira, esto es como otro caso de la Infanta Cristina... ...o de la Pantoja, que cogía el dinero pero no se enteraba. Pues esto es igual, todos firmaban pero nadie se enteraba. Pues eso no se lo cree nadie. Porque yo creo que todos los bolleros sabían que se iba a hacer el recinto ferial... ...que el Partido Socialista lo estaba promoviendo para construirlo donde ahora mismo está... ...y yo creo que entender que solo los concejales del Partido Socialista de todo bollos no se habían enterado... ...no sé, ese es el argumento que da el abogado, que ellos no sabían lo que firmaban. Me parece ridículo y me parece un poco que atenta contra la inteligencia de todos los bolleros... ...y todo aquel que escuche esto, ¿no? Porque yo repito, estamos hablando de un recinto ferial que puede ser mejor, peor, me puede gustar más... ...a lo mejor yo lo prefiero en otro sitio, pero que a todas luces es ilegal, a todas luces es ilegal. Y que además no es propiedad del Ayuntamiento y que además nos cuesta o nos ha costado para poder celebrar las ferias... ...en estos años más de 50 millones de pesetas, más de 300 millones de euros que hemos tenido que pagar... ...a pesar de que hemos gastado ahí dos millones de euros. Lo cual es llamativo, por decirlo de alguna manera suave. Y yo me hago otra pregunta, ¿por qué Rubén Rodríguez tiene tanto miedo a que el juicio se celebre contra él? Si el juicio se celebrara contra mí y yo fuera inocente y tuviera la conciencia tranquila... ...yo estaría deseando que ese juicio se celebrara para demostrar mi inocencia. Pero si yo sé que he cometido un delito, lo que intento es ocultar o no llegar a juicio para que no se me juzgue. Y eso es así de fácil. ¿Por qué tiene tanto miedo Rubén a llegar al juicio? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Cometió algún delito? Yo creo que la forma de salvar su inocencia, porque él cree que es inocente, la forma de salvar su inocencia es pedir, sentarse en ese juicio... ...demostrarlo que es inocente, que él no tenía conocimiento y que no sabía lo que firmaba y que lo habían engañado. Que se siente, que sea valiente, que tire para adelante. No que antes de entrar al juicio su abogado va a intentar quitarlo de la causa y digo yo que por algo será. Por algo será. Lo cierto es que al día de hoy que estamos dando esta rueda de prensa tenemos un alcalde del Partido Socialista imputado por prevaricación. Por un delito contra la ordenación del territorio y por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Son tres delitos. Y yo también me pregunto otra cosa. ¿El PSOE no lo sabe? En las elecciones, en las últimas elecciones, el PSOE sacó un documento, que además lo podéis consultar todos porque está en la página web del Partido Socialista, donde dice... Un gobierno limpio. Este es el documento que está colgado en la página del Partido Socialista Obrero Español, donde extraigo y voy a leer literalmente qué es lo que dice. Suspender y cesar a alcaldes, concejales, etcétera, que se hayan incursos como imputados o procesados en un juicio oral por algún delito contra las administraciones públicas. El caso, Rubén Rodríguez. Bueno, yo creo que si fuera honesto con su partido, si acatara aquello que ponen y no dejaran esto en papel mojado, debería irse a su casa hoy mejor que mañana. Y se debería haber ido ya hace bastante tiempo, porque está imputado por un delito contra la Administración Pública, contra el Ayuntamiento. Nosotros mañana, como Independientes por Boyullos, vamos a presentar un escrito en la Fiscalía, en Huelva, para que se nos permita a nosotros que no se juzgue solo al alcalde, sino que se juzgue al alcalde y a todos aquellos contra los que el Ayuntamiento presentó la demanda allá por el año 2007, si no recuerdo mal. 2009, si no recuerdo mal. ¿Y por qué lo vamos a presentar? Pues por tres razones. Primera, porque no nos creemos de que no sabían lo que firmaban. Porque no nos lo creemos, porque son personas, yo considero, inteligentes y cuando tú firmas un documento de tal calado y de tal importancia, al menos te lo lees o sabes lo que firmas, ¿no? Porque hay un intento de manipulación del juicio por parte del abogado que supuestamente defiende al Ayuntamiento. Hay un intento de engañarnos a todos los ciudadanos y engañarnos a aquellos que presentamos la demanda. Y porque, vuelvo a repetir, si están tan seguros de ser inocentes, que se sienten en ese juicio, que demuestren su inocencia y que si son inocentes no tendrán nada que temer. Para eso está la justicia. Pero que no se oculten, no agachen la cabeza como un avestruz y que sean valientes, que denle el paso y digan, yo me quiero presentar en ese juicio y que se me juzgue. En definitiva, nuestro alcalde, que a lo mejor para muchos parece corderito, pero es un lobo con piel de cordero, Rubén Rodríguez, para salvar su propio pellejo y ya de camino el de sus compañeros del Partido Socialista, cambia al abogado del Ayuntamiento y lo usa para defenderse él mismo. Yo creo que estamos ante una situación de fraglante corrupción, entre comillas, política. Porque, como digo, podemos estar de acuerdo en que este recinto me gustará más, me gustará menos, pero lo que está claro es que él está imputado, junto con otros ocho concejales del PSOE y Carlos Sánchez, está imputado por un delito que cometió cuando gobernaba, a sabiendas de que lo cometía. A sabiendas de que lo cometía. Porque había que hacer un recinto ferial para intentar ganar las elecciones, simple, llana y sencillamente. Costara lo que costara, fuera donde fuera y se engañara a quien se engañara, obviando procedimientos legales, construyendo en sitios que no eran propiedad del Ayuntamiento, con los informes en contra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, desde Independientes por Boyullos, nuestra obligación como formación política en el Ayuntamiento, y así lo vamos a hacer, es pedir a la Fiscalía que haga ver al juez, porque al final será el juez el que decida, si puede o no puede retirar a estos nueve señores, señores, señoras, de ese juicio. Porque el juicio o la demanda se presenta contra diez personas, nueve políticos y un técnico municipal. Y no nos parece de recibo que se deje ahora a solo el anterior alcalde. Porque, como digo, esto de que no lo sabía no se lo cree nadie. Y nosotros también, para informar un poco a los ciudadanos, y brevemente, porque me queda poco tiempo, quiero decirles que Independientes por Boyullos va a solicitar un pleno extraordinario, cambiando un poco de tema, vamos a solicitar un pleno extraordinario próximamente, en el que vamos a pedir, además, hablando también de nuestro alcalde, vamos a pedir un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación sobre el dinero público que se ha invertido en mármoles en este ayuntamiento desde el año 2000 al año 2016. Tenemos un informe de intervención que nos lo pasó hace fecha reciente. En este informe del interventor nos dice, es de dominio público, creo yo, este informe nos dice que en Boyullos hay dos empresas de mármoles, mármoles Las Mercedes, se le ha facturado en esos 16 años 9.285 euros, millón y medio de pesetas, hablando en castellano. Y a mármoles del nido se le ha facturado 272.984,89, estoy hablando de unos 45 millones de pesetas, estoy hablando de 30 veces más. Las dos empresas son de Boyullos, las dos, las dos pagan sus impuestos en Boyullos. La diferencia entre una y otra, pues que una es de unos particulares y otra es de familiares del actual alcalde, que ahora, digamos, quiere un poco disimular, pero que cuando en el 2006, perdón, cuando en el 2007 él entró como concejal, se le facturó bastante dinero a mármoles del nido, siendo de su familia. Y nosotros queremos pedir una convención de investigación para pedir responsabilidades, porque nos consta que tú, como concejal, el ayuntamiento no te puede comprar a tu empresa ni a la empresa de tus familiares directos. Y esto se estuvo haciendo. Y si no recordar, los que somos ya más granaditos y peinamos canas, nos acordaremos del famoso caso de la boutique Family, que estaba aquí en Los Caños, y que porque se le compró para el carnaval una serie de bobinas y materiales, cuando el alcalde era Francisco Javier Camacho y Family pertenecía a su mujer, pues casi, el PSOE casi se lo quiso comer a bocado. Pues resulta que, años después, el PSOE factura a una empresa de un concejal 45 millones de pesetas, 273.000 euros casi. Nosotros esto lo vamos a ver, lo vamos a crear una comisión de investigación, vamos a pedir la creación de esa comisión, y si vemos responsabilidades, lo vamos a llevar al juzgado. Nada más y muchas gracias. Si queréis hacer algún tipo de pregunta, estoy a vuestra entera disposición. Buenas tardes. En cuanto al tema de los juicios por el caso de recinto ferial, que se va a celebrar este próximo viernes, ¿verdaderamente qué pensáis que puede llegar a ocurrir? Porque esas otras 14 personas, aparte de Carlos Sánchez, tienen que comparecer como acusados, aunque se presente esa retirada de la acusación particular. Mi opinión personal es que, bueno, todos tienen que ir, el viernes 27, todos tienen que ir porque están imputados y citados como imputados para entrar al juicio. ¿Qué es lo que quiere hacer el abogado de la defensa del ayuntamiento? Va a pedir al juez, él va a pedir al juez, que solo se juzgue a Carlos Sánchez. Luego el juez decidirá, el juez es el que tiene la última palabra y decidirá si continúa contra los 10 o solo continúa contra Carlos Sánchez. Nosotros esperamos, y ya lo he dicho, que si no tiene nada que ocultar, pues que él mismo dé un paso adelante y diga, no, que se me juzgue, señor juez, que yo quiero demostrar mi inocencia. Todos los que están aquí en la localidad a la orden del día, aunque no se haya planteado hoy aquí en esta rueda de prensa, es el tema de esa hipotética moción de censura. El portavoz del Partido Popular, Adrián Moreno, nos afirmaba que existen esas posibles negociaciones con Independientes por Boyullo. ¿Nos podrías aclarar un poco este tema, Sergio? Pues ahora mismo ese tema tiene poco que aclarar. Vamos a ver, tú ya lo has dicho, el portavoz del Partido Popular lo dijo ayer y nosotros, bueno, pues simplemente deciros que nosotros estamos viendo que se están cometiendo y ocultando delitos, cometiendo y ocultando delitos, entonces nosotros, si llegara el caso, si llegara el caso, que ahora mismo, pues bueno, es un... estamos en fase embrionaria, si llegara el caso, pues a lo mejor, si nuestra asamblea lo decidiera, podíamos llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Al día de hoy no hay nada. Hay conversaciones como hemos intentado, por ejemplo, para dar esta rueda de prensa, también hemos intentado tener conversaciones con otros grupos políticos para que nos acompañen y demás, pero bueno, nosotros actuamos ahora mismo como independientes por bolluyos y si mañana, la semana que viene o dentro de X tiempo hubiera algo, evidentemente los medios de comunicación serían los primeros en enteraros. Pues nada, vamos a intentar que hemos sobrelazado ya lo cumplimos. Gracias a ustedes, gracias a todos por acudir.